412, dividido por 2, 4, no es menos, por favor, con 4, 2, multiplicado por el número, es el próximo, 4, pero no es más, 2, multiplicado por 3, 6, 6 es más, 1, es más grater, multiplied by 2, es fold, es no greater, ok, subtract, fold minus fold, 0, next, eliminate 0, here, 1, 1, is less, therefore, next, 2 números, therefore complete Always complete with 0, ok Complete, because here 2 numbers, ok, 12 2 x 6, 12 Is not greater, ok, subtract 12 minus 12, 0 Next, that is not number, therefore Finish it 412 divided by 2 is 206